Te la toco de primera Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras Lo verás en una cancha o en un par Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chileno y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar Se ha terminado El festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento Y no pienso parar Yo pongo el cuerpo Hasta el final En una cancha Bueno, va Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Tune el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Recuerda que sigas toda tu vida Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Moneda, salve todo También me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Moneda, salve todo También me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy Sale espontáneo No pienso tanto en hacer la jugada Aparece y cuando salen Hay que disfrutarlas